Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa, todas mis amigas y amigos Quiero cantar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, 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 rubi Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, rubi, rubi Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje de venirte a mi casa Dejo un hueco, regalo, que si le das un librerón, no llora, no llora Que me libre, es una canción que todos vamos a cantar, ¡ahora! Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, 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 rubi Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero mandar a jugar a mi casa, todas mis amigas y amigos Quiero bailar, bailar y lo que tengo que compartir contigo Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar, si puedes venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje de venirte a mi casa Dejo un hueco, regalo, que si le das un librerón, no llora, no llora Que me libre, es una canción que todos vamos a cantar, ¡ahora! Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, rubi, bu, bu, bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, rubi, bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, rubi, bu, bu, bu Chipi, 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 Y tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero cantar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava Mágico, mi rubi, 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 rubi Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava Mágico, mi rubi, rubi, rubi Si quieres cantar, te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá Que diga a tu mamá Que deje de venirte a mi casa Dejo un muñeco regalo Que si le das un liberón No llora, no llora Y en mi libreto una canción Que todos vamos a cantar Ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava Mágico, mi rubi, 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 rubi La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa a todas mis amigas y amigos Quiero cantar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar si puedes venir a mi casa Digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, que si le das un liderón, no lloras, no lloras Que en mi libreta una canción que todos vamos a cantar, ¡ahora! Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, daba, mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, daba, mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, daba, mágico, mi rubi, rubi, bu, bu, bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, daba, mágico, mi rubi, bu, 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 bu Kipi-chipi, cha-pa-cha-pa, rubi-dubi, raba-raba, machi-comi, rubi-dubi-fru Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa a todas mis amigas y amigos Quiero bailar, bailar y lo que tengo compartir contigo Kipi-chipi, cha-pa-cha-pa, rubi-dubi, raba-raba, machi-comi, rubi-dubi-fru Kipi-chipi, cha-pa-cha-pa, rubi-dubi, raba-raba, machi-comi, rubi-dubi-fru Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje de venirte a mi casa Dejo un bueñeco, regalo, que es milera, su liberón no llora, no llora Y en mi libreta una canción que todos vamos a cantar, ahora Kipi-chipi, cha-pa-cha-pa, rubi-dubi, raba-raba, machi-comi, rubi-dubi-fru Kipi-chipi, cha-pa-cha-pa, rubi-dubi, raba-raba, machi-comi, rubi-dubi-fru Kipi-chipi, cha-pa-cha-pa, rubi-dubi, raba-raba, machi-comi, rubi-dubi-fru Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa, todas mis amigas y amigos Quiero cantar, bailar y lo que tengo que compartir contigo Si tú quieres cantar, te voy a enseñar, si puedes venir a mi casa Digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, que si le das un liderón, no lloras, no lloras Que me librete una canción que todos vamos a cantar ¡Ahora! Chipi-chipi, cha-pa-cha-pa, rubi-rubi, raba-raba, mágico, mi rubi-rubi-fru 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si puedes venir a mi casa Digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que deje de venirte a mi casa De un muñeco regaló, que se le da su liderón No lloras, no lloras Que me librete una canción que todos vamos a cantar Ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, 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 rub Chapa chapa, ruby ruby, lava lava Magikomi, ruby ruby boom 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 Kipi chibi, chapa chapa, ruby ruby Lava lava, magikomi, ruby ruby boom Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero cantar, bailar y lo que tengo Compartir contigo Chibi chibi, chapa chapa, ruby ruby Lava lava, magikomi, ruby ruby boom 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 Chibi chibi, chapa chapa, ruby ruby Lava lava, magikomi, ruby ruby boom Si quieres cantar, no te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá Que diga tu mamá Que deje de venirte a mi casa Dejo un güñeco regalo Que si le das un liberón No llora, no llora Y en mi librete una canción Que todos vamos a cantar Ahora Chibi chibi, chapa chapa, ruby ruby Lava lava, magikomi, ruby ruby boom 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 Chibi chibi, chapa chapa, ruby ruby Lava lava, magikomi, ruby ruby boom Chipe chipe chapa chapa rubi rubi lava lava mágico mi lu 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 Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero empezar a jugar a mi casa, todas mis amigas y amigos Quiero bailar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar, si puedes venir a mi casa Digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa Te pongo un muñeco regalo, que si le das un video Me up, on deck, no luck, money's a trap Body in the dark, no black, hung for a buck, ain't it a hit man See that time, but it never go bad Sandwich, holy, greener than a weed in brass Five years, babe, I would grasp it now, then Private supply, that won't be the man I'll be the man Exceptué yiek, he won't be the man I'm out, yeah, yo yo dulces tu moyens ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!